Estamos con Roberto Pasos para que nos cuente también o nos dé su testimonio de esta situación que se está viviendo. Roberto, coméntanos cómo está el lugar donde tú te encuentras en este momento, por favor. Bueno, estoy ahorita en Port Lauderdale, que es más o menos a 40, 45 minutos al norte de Miami. Y a pesar de que acá el huracán no ha impactado, pues lo que hemos tenido durante todo el día son tornados. En el condado acá de Broward ha habido tornados y verdaderamente las imágenes han sido impactantes. Incluso acá en West Palm Beach, que es casi a 20, 25 minutos al norte, hemos visto casas completamente destruidas. Incluso se habla que todo un parque, que lo llaman acá de casas móviles, pues ha sido impactado y se espera que haya lamentablemente fatalidades. Generalmente en estas situaciones, pues las casas móviles salen casi volando con el huracán. Y es algo que verdaderamente nos ha tenido en alerta todo el día. Ahora hay fuertes vientos, bueno, se espera que la lluvia venga más tarde. Y aunque el impacto no es en la costa oeste, definitivamente la cantidad de vientos y además el sistema de los tornados está causando muchas fatalidades y muchos daños materiales incalculables. Y acá en el área este, que es donde no está impactando, pero está causando los estragos de los tornados. Claro. Roberto, ¿y cuánto tiempo tienes tú residiendo ya en los Estados Unidos? Y si este evento consideras tú es el más complicado, el más difícil que has afrontado en todo este tiempo que estás por allá. Bueno, acá yo tengo 20 años en el país, bueno, desde el 2002, 22 años. Y la mitad o más de la mitad, unos casi 13 años acá en Florida. Y verdaderamente este es uno de los peores, pero que gracias a Dios para nosotros es en el lado oeste. Pero nosotros hemos tenido evacuaciones en el lado oeste también. Me acuerdo antes de la pandemia hubo una alerta de huracán que nos pidieron que evacuemos y tuvimos que mandatoriamente dejar. En esa época estaba en el sur, bien, en Miami Beach. Y si encontraban a gente en la calle, la policía los arrestaba y los llevaba a los albergues. Hubo una evacuación mandatoria. Entonces, sí hemos vivido esto. Acuérdense también que cuando llegó la pandemia acá al sur de la Florida, como estamos tan acostumbrados a los huracanes, teníamos provisiones para muchos meses. Y la pandemia, el pico acá, en vez de ser en abril, fue en julio, cuando la gente empezó a salir a buscar comida y agua que se les había acabado. Entonces, la gente sí está muy preparada acá en el sur de la Florida, pero yo creo que un evento como este, con tantos tornados a la vez, nunca lo he experimentado en los últimos 13 años. Sobre todo porque ahorita es cuando están impactando y recién mañana se va a saber la cantidad de víctimas de esta tragedia. Porque se calcula que hay más de 100 en todo el área del sur de la Florida, el área este. Y gracias a Dios los primeros han sido en el área de los Everglades, que es un parque natural. Pero, lamentablemente, otros sí han sido en áreas habitables, ¿no? Correcto. Bueno, tremendo testimonio, Roberto. Gracias. Pero continúa con nosotros, por favor, unos minutos más. Ahí te seguimos viendo en esta pantalla interactiva que hemos aplicado aquí en punto de vista.